Bueno, maestro, venga, es que yo he hablado con Pablo López y él me dijo a mí que la música llamada Vallenata la impulsaron desde el interior del país las altas clases sociales. O sea, él me dice que aquí llegaron en el año 56 Pedro García, estudiantes, y estaba el esposo de Consuelo Araujo, que ellos eran amistades de la oligarquía aquí Bogotá, Pablo Lozano Simonetti y estos santos, bueno, eso fue cierto que el Vallenato entró por la alta sociedad, o sea, ¿quién impulsó el Vallenato? Por la alta sociedad, sí señor. Llegamos nosotros, después llegó Pedro García, que estaba estudiando, Víctor Soto, Pablo López, ¿y quién era el otro? Era Víctor Soto, Pablo López, Pablo López y Pedro García. Ellos empezaron con la música vallenata en el acordeón acá en Bogotá. Miguel era de la alta sociedad, el doctor Miguel Santamaría de Águila, toda esa gente, el pibe Araujo, el doctor, bueno, todos, todos ahí eran de la alta sociedad. ¿Cómo se llamaba el doctor López Miguel Santamaría? Sí, por eso. Me regañaba cuando yo me equivocaba en alguna canción. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿por qué esa relación siempre de la política, la alta política, con la música vallenata? ¿Por qué siempre los presidentes de la república van al festival vallenata? Sí, porque había muchos que eran, que tienen sangre vallenata. López tiene sangre vallenata. Sí. La abuela era de allá, Rosario Pumarejo. Por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Ahí está Miguel Santamaría de Águila, de allá. Samarios. La música vallenata la impulsaron más las altas clases sociales que la clase popular. Porque en Valledupar hay un letrero. Prohibida la música de acordeón, no sé qué. ¿Pero te refieres a Bogotá o a Valledupar? Yo creo que... No, no, no. ¿Por la alta sociedad? Sí, en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Pero allá no. Y entonces en la costa... No, no la han querido. No, no la han querido. No, no la han querido. Por eso. Entonces, ¿qué significa que el vallenato lo impulsó fue Bogotá? Bogotá. Sí, claro. Bogotá, el vallenato lo impulsó fue Bogotá. Pero se refiere a Bogotá, el impulso en Bogotá, pero allá existía el vallenato. Sí, claro, claro. Allá está la Baja. Porque si quieren... En la música vallenata, en guitarra fuimos nosotros. Fue Bovea y su vallenato. La música vallenata, en guitarra, se conoció en Bogotá, a través de la voz mía de Alberto Fernández con Bovea y sus vallenatos. Después llegó Pedro García, Pablo López y Víctor Soto en el acordeón, en la Universidad La Nacional. Y ahí empezó la música vallenata en el acordeón también impulsada por ellos. La música vallenata nació aquí en Bogotá, en la alta sociedad. El doctor López Miquelsen, el doctor Miguel Santa María Dávila, el pibe Castañeda, Pacho Herrera, todos esos grandes. Le gustaban... El doctor... Este que Escalona habla tanto de él cuando... Cuando López fue el presidente. Javier Lozano, sí, con él. A él le gustaba mucho la música vallenata. ¿Y en la costa, maestro? No, en la costa, en Valle del Pueblo la música vallenata no era bien vista. La música vallenata ya era una música corroncha, para hablarles francamente. La música vallenata ya en el acordeón era para el pueblo. Pero la sociedad ya no metía música en acordeón no. Para eso estaba la banda, ya eran bandas. No eran orquestas sino la banda de Idupar, la banda de Villanueva, la banda de Oromita. Esas eran las bandas grandes que llegaban a los bailes. Yo no era en mi pueblo a tanques para el patrón, para San Isidro. Llevaban era a las bandas de acordeón. No. Dios los libre. O sea que la música de acordeón era para clases sociales bajas. Para la gente bajas, sí. Y las clases sociales bailaban era con bandas. Con la banda. Con la banda. Que hoy son orquestas. Pero ya no se llamaban orquestas sino bandas. O ballenas. Usted, digamos su fuerte, usted nació en Natanques y usted creció sobre la música, o sea en ese ambiente de música vallenata, guajira, mandalenes y todo. Pero en lo tropical, usted ¿quién tuvo influencia? ¿De quién? O sea, usted ¿quién que escuchaba? ¿Usted cómo cogió su estilo? ¿Usted cantaba referente de quién? De, 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 yo entré a estudiar a Aguapadena, donde estudiaba Escalona. Y de ahí empecé yo la música vallenata. A través de, de Rafael Escalona. Porque él me llevó por su casa. A venir allá. Y la mamá de Escalona fue mi madrina. El papá, el señor Escalona, no le gustaba mucho la música esa. Y de eso es lo que ustedes están estudiando. Esa porcaría de vallenato, ahí que eso no sigue para nada. Pero la mamá de Escalona, sí nos apoyaba. Y apoyaba a Rafael. Y hacíamos las perranitas, pero no era, propiamente con acordeón, sino con aquella dulzaina que había antes que se repaba uno de los labios, tocando la, la música vallenata que salía. Y tocábamos que todo con, con dulzaina. Salió Gustavo Gutiérrez Cabello, mi primo. A él le grabé uno de los grandes éxitos de Gustavo, que se llama En Sueño. Las primeras grabaciones que hizo Gustavo se las canté yo. Y así, empezando la música vallenata, fueron saliendo los compositores y me buscaban y me buscaban y me enseñaban las canciones de vallenata. Bueno, pero la pregunta es con relación a lo tropical. Porque usted... Eso es diferente a un vallenato. Por eso, usted, los compositores le daban a usted la línea melódica. O sea, esto es así. Usted tenía... ¿Usted a quién escuchaba de tropical, no de vallenato? O sea... ¿Cómo nació eso? ¿Cómo...? Por José Barros. José Barros, él... Cuando la Nueva Mundo quedaba en la calle 19, entre carrera octava y novena, ahí quedaba la emisora Nuevo Mundo. De esa época. Y había un cafecito ahí al pie. Entonces, José Barros se sentaba ahí y empezaba a cantarme. ¿Cómo se viene la pava? En vocaleso, pavito. Así se viene la mía. Qué tarde sentía. ¿Por qué soy malito? Y eso, ¿por qué José Barros? ¿Esa canción qué? Y dice, tú cántala. El que es el compositor soy yo. Tú cantas esa canción. Hubo una piqueria entre José Barros y Abel Antonio Villa. Porque Abel Antonio Villa trató a José Barros de cara de caballo. Entonces, José Barros me dijo, Fernández, le compuse una canción a Abel Antonio Villa para que tú me la cantes que se llama El Negro Maluco. Yo soy el hombre que a nadie teme. Hombre, sin que embargo, no me la tiro de nada. Y esto te lo digo. Para que tú lo sepas, que un negro maluco no puede comer charada. Abelito Antonio, ten cuidado. Y esto te lo digo. Para que tú lo sepas, que un negro maluco no puede comer charada. Abelito Antonio, ten cuidado. Oye, mi paseo, para que cojas escarmiento. Y esto te lo digo. Para que tú lo sepas, que un negro maluco no puede comer talento. Me dice Abel Antonio. Oye, y ese cara de caballo, ¿por qué me sacó esa canción a mí? Para que lo respete, porque ese es el compositor. ¿Y tú qué crees que soy yo? Tú eres otro compositor, pero no eres igual a José Barro. Más nunca me vuelves a cantar una canción a mí. Está bien Abelito, no te lo canto. Después él me llamó y me dijo. Oye, compuse una canción que se llama Llorito Fino. Para que me la cante. Y no, yo no te canto más una canción a ti, porque tú dijiste que no. ¿Cómo te cantarás? Yo voy a cantar las canciones de José Barro. Él sí compone. Oye, largate con él pues. Y le conté a José Barro, José Barro. Ahora todas mis canciones me las vas a grabar tú. Le di a José Barro más de ciento y pico de canciones. Ya, bueno. Maestro, venga. ¿Usted no se arrepiente de haber sido cantante? No. Nunca. ¿Usted vivió, o sea, usted toda su vida fue músico? O sea, ha sido, usted ha vivido la música, cantante. De la música, sí. Sí. ¿Usted vivió bien, maestro? Usted no se arrepiente. Sí, me siento, me siento conforme y claro. Maestro. Ah. Porque a través de la música he tenido bellas amistades. Su familia y todo. La familia, la mujer, los hijos. Sí, claro. Todos enfocados. Profesionales. Bueno, maestro, pero el asunto aquí, aquí un poco lo penoso es que usted no se siente que usted tuvo reconocimiento. O sea, que no vamos a hablar mal de Boea, porque ya lo que pasó, pasó. Sí. Pero usted siente que a usted no lo, lo apacaron, no, no lo, no lo, mejor dicho, no le dieron la importancia del cantante. Al principio no me dieron la importancia que yo merecía. Porque yo cantaba como que este tipo unían era Boea y su vallenato, pero no decía quién cantaba. La vi preañonaba con un éxito fuerte también, después de Buitrego lo grabé yo. Lo grabé también con los salvadores de Barú, pero no me dieron el crédito. Lo mismo te olvidé. Salió como la Sonora Curro, pero en esa época no, no. Y a mí me pusieron, dije, chiquitiquitica. Quedé buscar unos pinóculos para... En cambio ahora en que en ese condivés fuimos a un festival que hicieron, eso era la locura en ese teatro de La Rosa. Sí, claro. No, la gente que se salió aquí ya. Ya estoy invitado para el año entrante porque el homenaje se lo van a hacer a... ¿Se acuerda la última vez que fue que yo con Rafael Basi que hice los contactos? Claro. Yo fui el que hice los contactos porque usted lo llevaba a Barranquilla. Y él me dio. Claro. Ahora lo llamamos para saludar. Bueno maestro, estamos ya haciendo como un resumen. Entonces bueno, usted se siente conforme con su carrera musical? ¿Usted cree que pudo haber hecho otras cosas o lo que grabó? O sea, usted no se arrepiente de nada. Lo que hice está bien, pero yo debería haber hecho más. De que las casas de izquierda reconocieran más. Yo de Saico no tengo nada que hablar. ¿Qué pertenece a Saico? Ni de siempre. Si yo tengo... El carnet mío es el 212. Yo soy un socio. Yo soy un socio de Saico y no tengo ningún arrepentimiento. En arrepentimiento con Saico. Aprecio a todos los... Todos sus gerentes y a todos sus... Sus socios. Yo soy uno de los principiantes de Saico. El carnet mío es el 212. Que por aquí lo debo tener. El carnet mío es el 212. Saico hoy tiene más de 7000 socios. Yo soy un socio fundador de Saico. Y... Y no me arrepiento pues porque Saico conmigo se ha portado muy bien y con toda la familia. De modo que... El que se siente inconforme con Saico, que no hable mal de Saico, sino que... Hable de los que están adentro, si están seguros de lo que van a decir. Que digan, fulano de tal le está haciendo mal a Saico. Es el daño. Pero no hablen de la sociedad. De que es una sociedad. ¿Y de Asimpro? Y Asimpro tampoco, porque Asimpro también ha sido muy correcto con todos nosotros. Conmigo perfectamente bien. Y no tengo ningún problema ni con Saico ni con Asimpro. Maestro, ¿Usted qué mensaje le diría a los colombianos, a las nuevas generaciones? ¿Por qué esta música ya no suena, ya no tiene vigencia? ¿Qué ha pasado? La música vallenata en guitarra, bajó porque todos los disqueros querían meter acordeón. Y está llegando el momento que el acordeón ya no está dando tanto resultado. Que se metió el reggaetón. ¿Ves cómo está el reggaetón en cualquier parte del país? Y lo que se oye, uno va a una discoteca, ponen dos disquitos vallenatos. Lo demás es reggaetón. Y eso nos cuesta todo. Y eso lo sabemos todos. El vallenato en guitarra, eran las fábricas aquellas poderosas. Tropical, se fue Fuente, se fue Sonoluz. Aquel otro sello importante que grababa también, se acabaron todos los sellos aquellos que grababan música vallenata en guitarra. Y la guitarra sigue vigente porque, mire, una vez fue una fiesta de unos grandes personajes en otros nombres. Y me dijeron, maestro, ¿usted qué sabe de Diomedes? Le dije, yo sé que está enfermo. No, ¿qué música sabe de Diomedes? Me puse a cantar una canción de Diomedes, bonita. Entonces llegó el socio y me dijo, venga para acá. Yo le dije que cantara lo de usted. No, porque fue una muchacha que me llamó y esa muchacha yo no la conozco, entró aquí y yo no sé quién es. Usted va a cantar lo que yo le pedí, lo acústico, como usted empezó a cantar. Y empecé a cantarle pues toda la música, la música vallenata. No solamente de Escalón, sino de José Barro, de este muchacho de Gustavo Gutiérrez, de Julio Arazo. De todos los compositores de esa música vieja, que sonó bastante, que todavía sigue sonando. Mire la música, no sé que ya estuve en una reunión y La Casa en el Aire hoy está cumpliendo 70 años. Y donde yo no cante La Casa en el Aire, no soy Alberto Fernández.